Bueno, muy bien, segundo bloque ya en semanario y en esta oportunidad contamos con Germán Romero, presidente del Centro de Almaceneros, para hablar fundamentalmente de lo que está sucediendo con la inflación en Córdoba a nivel general, pero también y sobre todo en relación a los alimentos. Bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Cruz? Gracias por la invitación. Bueno, han sacado recientemente la inflación correspondiente al mes de marzo, 10,4%. Viene bajando, pero sigue siendo altísima. La verdad que sí, a ver, viene desacelerando, indudablemente es así. Había de cuenta que en diciembre habíamos registrado un 30,5%, 24,7% en enero, 14,7% en febrero, hasta llegar a 10,2%, que sigue siendo muy alta todavía. Oye, obviamente decimos, viene desacelerando, también tiene que ver con que los alimentos, que es el rubro alimentos y bebidas sin alcohol, es el rubro de mayor ponderación o de mayor peso estadístico dentro de la canasta básica total, y eso indudablemente cuando no aceleran los alimentos, como ocurrió esta vez, que tiene una suba de 7,2%, cosa que no ocurría desde junio, julio de 2023, indudablemente va a tirar para abajo la inflación, más allá que el rubro que se movieron como educación y salud privada, que tuvieron una suba de 24,6%, pero no tienen el mismo peso que alimentos y bebidas. Bueno, yendo a alimentos y bebidas, 7,2% me decías, ¿no? 7,2% es lo que arrojó la canasta alimentaria. ¿Como consecuencia de qué esta disminución? Bien, a ver, principalmente tiene que ver con una abrupta caída en la demanda de la Cruz. Nosotros hemos registrado en comercios que venden alimentos, es decir, empezando en el ranking de caída de venta de carnicería, fiambrería, almacenes, pollería y verdurería. En ese universo de comercios, medidos sobre la misma cantidad de clientes, estos comercios perdieron en marzo de 2024, comparado con marzo de 2023, un 30%, exactamente 29,8%. Indudablemente tiene que ver con, vamos a ver algunos indicadores sociales del estudio, dónde tiene que ver con eso, ¿no? Esa caída de la demanda, indefectiblemente, si bien en Argentina se demoró muchísimo en respetar la regla de cuando la demanda cae, la oferta baja, se demoró muchísimo porque en realidad veníamos con una caída de demanda, sin embargo los precios seguían subiendo, recorremos la estampilla de precios en la transición gubernamental y post devaluación. Bueno, pero ahora está ocurriendo que indefectiblemente la producción tiene que seguir, los puestos laborales se deben mantener y la gente necesita comprar. Entonces va a ocurrir que deshacer, deberían haber bajado, lo único que bajó en marzo fue la azúcar blanca que estacionalmente baja en esta época porque se está acabando la zafra anterior y ya viene dentro de un par de meses. Es decir que no es que hayan bajado los productos, sino simplemente se mantuvieron en sus precios. Se mesetaron, a excepción de lo que fue la carne vacuna que tuvo un incremento del 10% durante marzo. El azúcar blanca que bajó un 25% aproximadamente, insisto, bajó más de lo que daría, pero en esta época baja. A raíz de eso, el resto de los productos, a ver, con algunos subes y bajas, en realidad se amesetaron esos precios. Pero tiene que ver netamente con lo que es la caída de la demanda. Y en ese caso, ¿qué pasa con los comercios? ¿Pierden o directamente no dejan de ganar? Esa sería la relación. Bueno, a ver, es muy complicada la situación de los comercios hoy. Por esta caída de la venta, su rentabilidad indudablemente cae. Cae también porque los productos que se venden son los productos de alta rotación que tienen menor margen de utilidad. Es decir, no es lo mismo vender un vino fino, un jamón crudo, que vender azúcar, arroz, fideos, harina, hierba, que en margen, a ver, porque está en el orden del 30%. A eso le tenemos que sumar el incremento de los costos fijos. Para quien alquila es mucho más grave, pero, por ejemplo, el costo de la energía eléctrica para un comercio que no alquila local significa entre un 30 y un 40% de sus costos fijos. ¿30 o un 40%? Para quien alquila será un 20, 25% encabezando el ranking del alquiler. Pero indudablemente que con esta recesión, sumado al incremento de los costos fijos, hay muchos comercios que están al límite. Al límite significa que, si bien no van a ser masivos, va a haber numerosos cierres en los próximos meses. Bueno, ya ha pasado incluso en el interior de la provincia de Córdoba, donde dependen de cooperativas, con lo cual lo que pagan de energía eléctrica es bastante por encima de lo que puede pagar un comercio acá en la ciudad de Córdoba. Y ahí sí se han registrado cierres de comercio, porque incluso los hemos cubierto. ¿Qué está pasando en la ciudad? Porque si uno mira un poco a su alrededor, ve varios comercios ya con persianas bajas, a lo mejor no necesariamente de alimentos, pero tiene que ver con esto, con los costos que no se pueden afrontar. Y lo último que se recorta crues es el alimento. Digamos, más allá de cambiar de hábito, el alimento no se recorta, pero en el documentario, en el calzado, ya hay cierres. Principalmente en la zona céntrica, vas a ver en algunos shopping locales vacíos que se alquilan y demás. Obviamente que está ocurriendo, hay una alta recesión. A ver, digo, todo este contexto, decíamos, la inflación viene desacelerando a costa de una caída en la demanda, a costa de una licuación de los salarios. Digamos, hay problemas que hay que atender urgente, ¿no? Es decir, venimos con una tendencia, no es que algo nuevo surgió, es decir, el ajuste es nuevo, pero ya veníamos horadando en el poder adquisitivo de la gente hace tiempo, con una inflación muy elevada, ahora estuvo más alta, pero, digamos, sí hay perjuicio en la sociedad en general. De hecho, nuestros indicadores sociales, en nuestro informe social y económico, en la parte económica, esos son los números, en la parte social... Ahora nos metemos con la parte social, que es la parte más sensible y muy delicada. Pero, ¿qué puede pasar, por ejemplo, en los meses venideros, con los alimentos particularmente? ¿Ya está? ¿Tocaron su techo en cuanto a incrementos de precios o se pueden volver a disparar? Bueno, primero que nada, tengo que decir que las empresas argentinas, algunas de ellas son muy difíciles de descifrar. La lógica dice que los productos deberían comenzar a bajar su precio, para que se pueda vender, para que la gente pueda tener acceso, digamos, para que las empresas o las productoras puedan seguir trabajando. En realidad, la lógica dice que deberían no solo mesetarse, sino comenzar a bajar, y más allá de las ofertas, deberían bajar su precio. Pero yo siempre voy a decir, creemos que no hay más margen, por ejemplo, el tema de la yerba, con la liberación del precio, la caída del Instituto de Aramate y demás, muchos pensamos que podía subir, sin embargo, no aumentó, porque aumentó todo lo que pudo, 360... No hay más margen de compra para nadie, si no... No, no lo hay, no lo hay, exactamente. No lo hay. Es decir que, ¿creen ustedes, entonces, que debieran los precios quedarse ahí, aquitarse o incluso bajar? Seguro, indudablemente tiene que ser así. Ahora sí, hablemos de la parte más sensible, ¿no? ¿Cuánta gente queda sin comer o sin hacer una de las comidas que ya ni siquiera hablamos de las cuatro comidas? Hablamos de dos, ¿no? De las más fuertes. Correcto. A ver, primero que nada tengo que decir esto, 58% de las familias cordobesas, ¿qué tiene que ver, se replica lo que ocurre en nuestras provincias de Argentina? No llega satisfactoriamente a la canasta básica alimentaria. Digo, y por allí nos preguntamos, ¿pero estas familias son indigentes? Según los ingresos, no, es decir, en Argentina, como en otros países de Latinoamérica, la línea de indigencia de pobreza se mide por ingreso. Nosotros tenemos la línea de indigencia en 525 mil pesos. Imaginemos una familia que gana 650, 700 mil, que tienen que destinar pagos de transporte público de pasajeros para cumplir una jornada laboral, que tienen que reponer de emergencia un indumentario para algún miembro de la familia. Tienen para una boleta de luz, una boleta de gas o una garrafa. El remanente que le queda no alcanza para conseguir los productos básicos. Entonces, tenemos un alto porcentaje de familias que no llegan plenamente. Y después, sí, ya la pregunta dentro de las encuestas, 2.500 encuestas de hogares que hacemos sobre seguridad social, nos indican esto, lo tengo aquí, que es 9% de las familias durante marzo de 2024, algunos de sus integrantes comieron una sola vez al día o no comieron todo el día. Eso es dramático, ¿no? Generalmente son los adultos, en el caso de haber menores en una familia, los que saltean, digamos, alguna comida. Es terrorífico. Digo, 14% de las familias durante marzo tuvo que pedir dinero o pedir comida, pedir alimentos a sus vecinos, familiares, etcétera, algo que hubiesen preferido no hacer. Un 18% de las familias durante el mes de marzo, en algún momento se quedó sin comida, sin alimento. Un 25% de las familias durante marzo sintió hambre, o alguno de sus integrantes no pudo sacer ese hambre. Y el 44% de las familias Cruz ha ocurrido que durante marzo o no desayunaron, o no almorzaron, o no merendaron, o no cenaron. Mayormente ocurre esto, no cenan. Es decir, se reemplaza la cena por una merienda insuficiente, que es una infusión con pan, a las 20, 30, 21 horas, para saltear la cena. Digo, es frío decirlo con números, porque detrás de estos números hay rostros que nosotros los visibilizamos, y realmente es muy doloroso lo que está ocurriendo. Hace rato que venimos hablando incluso de saltearse alguna comida, no solo en este último tiempo de cambio de gobierno, sino ya antes también lo hablamos. Pero, ¿se ha agudizado? ¿Tienen ese porcentaje mucho más marcado en el último tiempo? Sí, se ha agudizado. A ver, el 44% de las familias que salteen alguna de las ingestas diarias, a ver, no teníamos las preguntas de seguridad alimentaria, pero haremos saltado de un 33 a un 44. Estaba y no debería haber estado nunca, pero por supuesto digo que fue a cargo de la inflación pasada, de los años pasados, obviamente que estos últimos meses, con una inflación de 30, 24, 20% indefectivamente ahorrada, y a eso hay que sumarle una licuación de los salarios. Entonces, es muy duro, es muy duro esta situación. ¿Cómo se paga la comida? Bueno, a ver, 9 de cada 10 cruz, 9 de cada 10 familias, financian algún tipo de alimento. De esos 9, ahora 5 lo hacen al fiado. Digo ahora porque antes la tarjeta de crédito era la principal herramienta de financiación. Ocurre que ahora 3,5 familias lo hacen con tarjeta de crédito, porque, a ver, el resto de las familias que lo hacen con tarjeta, la tarjeta colapsó, se agotaron los cupos. La principal mora que tienen las familias argentinas hoy en general, y cordobesas también, obviamente, es la tarjeta de crédito. Entonces, se migran al fiado, por supuesto que ya es el techo, porque los comercios, pequeñas unidades comerciales, no tienen más espalda para seguir fiando, digamos. Y también está que un 0,5% de las familias, casi una de las familias, de estas 9 que mencionábamos, lo hace con dinero prestado. Familiares, vecinos o préstamos o soberanos. Ojalá en algún momento nos sentemos y podamos hablar de una situación diferente. Lamentablemente, viene empeorando la cosa. Estamos a la espera también, valga la redundancia, de que esa V corta que ha graficado el presidente de la Nación hace un tiempo, bueno, empiece su escalada ascendente, en definitiva. Marzo, abril, dijo que eran los peores meses. No sé si habrá que proyectar unos meses más por delante para... A ver, Cruz, la esperanza lleva a lo que los argentinos no nos pueden robar nunca. La seguimos manteniendo. En lo personal y en lo institucional, creemos que sin inflación sigue bajando. Pero no más de, a ver, 90 días. Los salarios al menos recomponen entre un 40 y 50% de lo perdido en manos de la inflación en el último año. La cosa puede empezar a mejorar. Si los salarios, los ingresos de la familia, de la gente en general, no mejoran, no va a valer, digamos, no va a tener valor que la inflación sea de un dígito porque realmente la recesión se va a agudizar. Confiemos. Gracias, confiemos, claro que sí. Nos vamos hasta la próxima, el sábado que viene. Acá los voy a estar esperando. Chao, adiós. Buen fin, todavía queda el domingo para disfrutar. Adiós. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.